¡Sumundo TV! Nosotros a través de nuestras redes sociales ¡Qué placer estar nuevamente con ustedes! Siempre pues aquí Deseándoles que tengan un buen inicio del día Y sobre todo prometiéndoles un contenido de calidad ¿Cómo se sienten Marino Alcántara y Pedro Galán? ¡Firme! ¡Firme! ¡Hubo problema ya en Marino! ¡Ay sí! ¡Saludos Pedro! ¡Saludos Pedro! ¡Saludos! ¡Pero problema ya! ¡Pedro Lorena! ¡Buenos días! Amigas y amigos Fieles seguidores de Matutino Sumundo Desde la República Dominicana para todo el mundo Somos el más moderno ecosistema comunicacional de la República Dominicana Porque somos televisión, somos radio, somos periódico Y ustedes que son los mejores Inician el día con el mejor Matutino Sumundo Don Pedro Galán, cuénteme Guillén de bien, firme, país Buenos días, mundo Buenos días, amigas, amigos Bienvenidos una vez más a este Matutino Sumundo Por supuesto, dándole la gracia al Dios Todopoderoso por este día Marino, no hubo problema ayer Los hospitales estaban, mira, repletos Todo el mundo buscando a sus parientes Fueron a la policía ¡Mire que mi marido, mi mujer no aparece! ¿Sabes dónde estaban? ¿Dónde? Un tapón Ah, un tapón Sí, eran los tapones que estaban Cualquiera se asusta, Pedro Oye, me estaban desesperados Sí Y mira, Marino Hay que pensarlo dos veces, todo Feminicidio Son 40 años que le van a cantar Pero a la mujer hay que matarla ¿Cómo? Pero a besos De besos y de amor De amor y caricias Con una sobredosis de caricia, dice el cantante Sí Pedro, amanecemos hoy con un clima bastante agradable Muy bueno, muy bueno La gente por lo menos ha tenido que bajarle un poco la temperatura a los aires, los abanicos, etc. Pero el país también, por otro lado, Pedro, no sale de los estragos, de los precios, de los productos básicos Bueno De la canasta familiar Tú no te hagas Que están en las nubes, señores Inalcanzables Los supermercados, la gente, tú la ves dando vueltas, las tomo, las sí, vueltas y vueltas, vueltas al globo, Pedro Y no pueden alcanzar esos precios tan onerosos, tan terribles, mientras el gobierno anuncia que aquí hay de todo Tienen un anuncio, porque dice aquí hay de todo, etc. etc. Pero nada, Pedro ¿Qué tenemos? Amigas y amigos Ustedes están en el mejor porque son los mejores De inmediato vamos a pasar con las informaciones del día Con nuestra periodista Lorena Erasme Adelante, Lorena Así es, para iniciar este bloque de inmediato vamos a hacer contacto en directo desde la UNAMED Allí se encuentra Heriberto Fabián para las informaciones del tiempo en este miércoles para este matutino su mundo Buenos días Heriberto, ¿qué tenemos? Muy buenos días Lorena Para hoy el territorio dominicano no experimentará cambio apreciable en el estado del tiempo Como resultado de una masa de aire con un contenido de humedad muy reducido Estas condiciones atmosféricas mantendrán limitadas las formaciones nubosas casi a nivel nacional Generando un ambiente con escasas precipitaciones Sin embargo, la combinación del viento del este-noreste Así como el calentamiento diurno y la geografía nacional Pueden originar en horas de pertina Ligeros aumentos nubosos con chubacos aislados Especialmente sobre algunas localidades de las regiones norte, noreste y los sistemas montaños Destacamos que la vaguada que ha estado en nuestra área de pronóstico se aleja del país Para mañana seguiremos con condiciones secas y estables en gran parte de la geografía nacional Un sistema de alta presión estará dominando y favoreciendo un cielo generalmente soleado Con poca nubosidad Excepto hacia las áreas de montaña Donde pueden presentarse chubacos aislados Al final de la tarde, por la incidencia del calentamiento diurno y la orografía Por otro lado, se mantiene la recomendación a los operadores de frases y pequeñas embarcaciones De permanecer en puertos desde el Cabo Francés Viejo Esto es, en María Trinidad Sánchez Hasta Cabo San Rafael, en la Alta Gracia Debido a vientos y olas anormales Mientras que para el resto de la costa atlántica Se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costejo En cuanto a la costa caribeña El oleaje permanece normal Temperaturas aumentarán algunos grados Debido al cambio de viento para los próximos días Sin embargo, en horas de la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana Notaremos una temperatura agradable Y hasta aquí las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana Directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología Y un servicio especial para matutinosumundo Les informó Heriberto Fabián Gracias a Heriberto Fabián Por las informaciones del tiempo Para este matutinosumundo Desde la ONAMED Iniciamos este bloque Con el tema del cólera Ya que después de que el pasado viernes Fueron identificados dos casos En el sector La Sursa De esta capital El ministro de Salud Pública visitó el lugar Donde más de 30 personas Aún están a la espera De los resultados médicos Debido a que presentan síntomas De la enfermedad Nuestra periodista Jazmín Díaz Nos amplia más El Ministerio de Salud Pública visitó la Sursa Pero el área 4 El departamento de epidemiología Del área y del morcoso Está en comunicación constante Para darle seguimiento a esos pacientes Los residentes de la Sursa Aseguran que han manifestado Constantes síntomas Debido a que no tienen letrina En sus hogares Por lo que tienen que lanzar Sus heces fecales Al río ¿Y dónde realizan sus necesidades? En una baña Y la botamos para el río Yo mismo Porque a mí me dio La otra vez Porque yo Lo mismo que le pasó a ella Entonces ella me decía Que no, que no Que hacer una gripe Y yo le dije Tú tienes ese virus Vómitos Diarrea No puedo No está mayormente agotado Imagínense aquí Yo no veo Ni que está Contaminación Así tan fuerte El director del área 4 De salud Afirmó que varios Habitantes de la Sursa Han acudido Al hospital Moscoso Puello Con síntomas De esta enfermedad Y posteriormente De ser atendidos Se han dado A la fuga Jazmín Díaz Noticias Su Mundo Volver al uso De las mascarillas Dado el comportamiento Del COVID-19 En República Dominicana No es necesario Para algunos Congresistas Mientras que Para otros sí Y como nos cuenta Nuestra periodista Yulisa Reyes La ponderación Se debe a que Estados Unidos Emitió una orden Para el uso De las mismas En lugares Cerrados Veamos el siguiente reporte El COVID-19 Todavía no es cosa Del pasado Su comportamiento Actual mantiene El virus Como una de las Enfermedades Que más atenta Contra la vida De las personas Senadores Consideran que Aunque se deben Emplear medidas Preventivas En el país No hay razones Para usar otra vez Las mascarillas Los congresistas Manifestaron que Si las autoridades Dan un tratamiento Correcto Al comportamiento De la enfermedad No habrá necesidad De adoptar la medida Estoy sin mascarillas Aquí todos estamos Sin mascarillas Debemos tener mascarillas Por la situación Incluso climática Que está viviendo El país El cambio De estación Tenemos enfermedades Respiratorias Que son propias De la estación Como la influenza Como la presencia Del virus Sin sin sitiar Respiratorio Tengo que tener Conciencia De la situación Independientemente De las medidas Que tomen las autoridades El pueblo Como tal Ya conociendo Lo que significa Este virus Más otros que hay Ya debemos ir Tomando conciencia Para ir usando Las medidas De prevención Han pedido Ya que Que se solicite La vacuna Vivalente Que es la que va A contrarrestar Cualquier Otro virus Que venga Otra transformación Del COVID Otra variante Otra variante Pero De por si Ya aquí Lo que ha habido Una simple gripe Con la influenza Pero mientras Algunos Dicen estar tranquilos Considerando Que en el país La situación Está controlada Hay otros Que entienden Que debe usarse Las mascarillas Para evitar Más contagios Por el virus Bueno yo pienso Que si Porque Por lo menos En los sitios Cerrados Tomando en cuenta Que eso mismo Está haciendo Lo ha recomendado La organización Mundial De la salud Estados Unidos Por ejemplo Y otros países Desarrollados Ya si lo están Haciendo Porque en primer lugar Lo que hay Es que cuidar La salud En tanto que Especialistas De la salud Dicen que El hecho De que algunos Países Vuelvan al uso Del tapabocas Ante la trayectoria Ascendente Del COVID No quiere decir Que en República Dominicana Hay que hacer Lo propio En Estados Unidos Hay una alarma Aquí no tiene Que haberla Por el momento ¿Por qué? Porque este es el centro A nivel nacional Que más pacientes Reciben Y los pacientes De muy escasos recursos Sin embargo No hay COVID Muy poco El Ministerio De Salud Pública Ha reportado 313 nuevos casos Del COVID Y la Organización Panamericana De la Salud Advierte Que el aumento De los casos Que se observa En muchos países Incluyendo República Dominicana Podría reflejar Ser solo Una fracción Del número real De infecciones Yulisa Reyes Noticias Su Mundo La lucha Del Colegio Médico Dominicano En contra De las aseguradoras De riesgos De salud Llega hasta Los tribunales Con el sometimiento De una acción De amparo Ante la Cámara Civil Comercial Del Distrito Nacional Que abarca También el organismo Rector De Seguridad Social Nuestra periodista Vanessa Valdés Nos amplía más Sobre estas informaciones El Colegio Médico Dominicano Anunció este martes Que someterán Una acción De amparo A las ARS Y un sometimiento A los tribunales Al Consejo Nacional De Seguridad Social Esa se marca Por violación A la ley 8701 En su artículo 173 Que les impide Otorgar códigos A los prestadores Por negar atención A los pacientes Que les impide A ellas Taxativamente La facultad Para otorgar Códigos A los prestadores La acción Es con la ampliación Del Plan Básico De Salud Y que estas Reiteramos Las ARS Han venido Usufructuando En claro afán De discriminar Presionar Y negar El derecho A atender A los afiliados De la Seguridad Social Sin embargo Reveló Que las ARS Buscan algunas vertientes Para posibles soluciones De las demandas Producidas por el gremio Vanesa Valdés Noticias Su Mundo Choferes demandan El retiro total De los pilotillos Colocados Para la creación De la ciclovía Habilitada En la avenida Bolívar Nuestra periodista Yulisa Reyes Conversó Con algunos choferes Y nos trae La siguiente historia Incremento De accidentes Daños cuantiosos A vehículos Que transitan Por la avenida Bolívar Y dificultad Para desplazarse Son algunos De los inconvenientes De choferes Para solicitar A la alcaldía Del distrito nacional Que elimine La ciclovía Ha pasado Piedad de accidentes Porque Los mismos Cuacueros Han echado Los carros Para allá En estos días Tiene una mujer Que me diga ¿Tú no es un pelotillo? No es una familia Es un carro Eso no dio resultado ¿Por qué no? Porque chocaban Los motoristas Chocaban un accidente Y parece que Los que están Deciden quitarlo Consideran Que la obra Puesta en operación Por la alcaldía No facilita A los ciclistas Desplazarse Por la zona Porque andan Atemorizados Dado el poco espacio Del que disponen Para moverse Los carros Cada rato Se dejó De la tapa El crán Eso lo que hicieron Fue una burrada A Carolina Que se ponga A hacer su trabajo En la avenida Bolívar Fue inaugurada En junio del 2020 La ciclovía Con el objetivo principal De permitir El desplazamiento De bicicletas En un carril Exclusivo Separado del tránsito De vehículos Pero sin el debido espacio Mientras ciclistas Defienden Que permanezcan Que permanezcan Los pilotillos En el lugar Ciudadanos También se suman A la petición De los conductores En el entendido De que obstaculizan El libre movimiento De los peatones Realmente es mejor Porque así le da Má amplitud Y ellos pueden parquearse Y montar sus pasajeros Con más agilidad Y así no estorba La otra parte De la vía Yo salgo De ahí Hasta la churche Bajo el mirador Y nadie me obstruye En la referida vía Se observa En algunos tramos La permanencia De pilotillos Pero en otros espacios De la calle No están Chóferes dicen Que la ausencia De alguno de estos Se debe a que Al ocurrir accidentes Ciudadanos Los retiran Yulisa Reyes Noticias Su Mundo La policía nacional Capturó A un indigente Al que acusa De lanzar la piedra Al vehículo Que cegó la vida Al joven Joel Rafael Cabrera Espino La madrugada Del pasado domingo Mientras este Se desplazaba Por la avenida 27 de febrero Nuestro compañero Julio Caraballo Nos cuenta Cuál fue La primera versión De la policía nacional Newton Pérez Félix Es el indigente Que la policía Señala como el individuo Que supuestamente Le lanzó un peñón Al vehículo De Joel Cabrera Espino Que tras recibir El impacto Murió el pasado Fin de semana En la avenida 27 de febrero Próximo Al centro olímpico En principio La policía Dijo que se trataba De un enajenado mental Que pululaba En los alrededores Y ahora Dice que es Un indigente La presión De las redes sociales Y la población En general Obligó a las autoridades A dar una respuesta Rápida Ya serán Los profesionales Facultados Para determinar Si tienen Alguna situación Mental Nuestros médicos De la policía nacional Van a emitir La certificación Correspondiente De su estado De salud Para posteriormente Ser puesto A disposición Justicia A través del Ministerio La policía Reportó Que había detenido A 10 personas Para ser interrogadas E incluso verificaron Todas las cámaras De seguridad De la zona Ya más de 30 Gente De la distrina Estuvieron En los levantamientos Correspondientes Para poder Identificar A esta persona Como el responsable De lanzar Esta piedra E impactar Al vehículo Donde Era conducido El joven Pero No ha sido El único caso Ahora la policía Investiga Otros incidentes En los túneles Y puentes De las avenidas 27 de febrero Y John F. Kennedy Hemos tenido Que utilizar Todos los recursos Que ha sido dispuesto Por nuestro señor Director La incredulidad Se apodera De la gente Que considera Que es sospechoso Que ese indigente Apresado Y otros Así como Enajenados mentales Lancen piedras En horas de la noche Y la madrugada Y no lo hagan En el día La percepción Es que se trata De delincuencia Julio Caraballo Noticias Su mundo A los 3992 agentes De la dirección De seguridad De tránsito Y terrestre Se sumarán Otros 1118 Informó El director De la entidad El general Ramón Peralta Como parte Del reforzamiento De los operativos De navidad Nuestro compañero Wilder Páez Con el siguiente reporte El titular Del órgano Fiscalizador Ramón Peralta Dio los detalles Tras recibir Radares Y motocicletas De parte De RD Vial Estamos aunando Esfuerzos Con RD Vial Para garantizar En esta navidad Que no existan Accidentes De tránsito Mencionó La disminución De fallecidos Por accidentes De tránsito En este año Tenemos 105 Fallecidos Menos Que el año pasado A la misma fecha Los 5.110 Agentes Estarán siendo Equipados Para que puedan Ofrecer mejor Su trabajo Manifestó Jean Luis Rodríguez Director De RD Vial En el día de hoy Hemos venido acá A hacer entrega De manera formal De 10 motocicletas Que van a estar Al servicio De DJC Y más adelante Expondrá Nuestro estimado Comandante El uso Que se les va a dar Las autoridades Hablaron también Del tema De las piedras Lanzadas Desde distintos Puentes peatonales Y dicen que Esperan las Investigaciones De la policía Nacional Wilder Páez Noticias Su mundo Y es momento De presentar Nuestra invitada De este día Ella es Maridalia Fernández Consultora De En desarrollo Sostenible Y le damos la bienvenida A este matutino Su mundo Maridalia ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias Muy buenos días Pues agradecida Ver la invitación Y bueno Pues un placer Compartir con todos ustedes Gracias Gracias Bienvenida Uno de los grandes Desafíos Que tiene la República Dominicana Es precisamente eso Porque de De cada 10 iniciativas A veces de pequeños Emprendimientos O 8 O 7 Por ejemplo Dicen que fracasan En el intento Porque parece Que no hay Educación En el tema Constante De la sostenibilidad De algunos proyectos Lo que es la elaboración Si usted pudiera Edificarnos Sobre ese tema En el día de hoy Precisamente En fin de año Que la gente Le entra en unos chelitos Pero se lo gastan todo Y no piensan En enero Y en febrero Así es Yo creo que hay Digamos que Debe verse De manera estructural Hay muchas aristas Que toca Respecto a eso Y un tema Importante Es la planificación A veces Tenemos muy poco sentido De la planificación Sobre todo El tema De la medición De hacia donde vamos Y que Al ritmo En el que vamos Y cuáles son Digamos que Esos desafíos Que tenemos por delante Y el desarrollo sostenible Para hablar De desarrollo sostenible Hay que tocar El tema De la sostenibilidad O digamos Que definir Lo que es desarrollo sostenible Que no es más Que satisfacer Las necesidades Del presente Sin comprometer Las capacidades De las generaciones Futuras Esto manteniendo Un equilibrio Entre lo medioambiental El crecimiento económico Y digamos Que lo social Pero yo creo Que muchos De los proyectos Que fracasan En República Dominicana No solamente En el ámbito privado Sino en el público Tienen que ver con La planificación Y la gestión Adecuada De los recursos Del capital humano Que estamos empleando En tal proyecto Y también En la falta No en la falta A veces En el poco uso Que se da De la información Que tenemos Sobre el proyecto Que se está ejecutando Así es ¿Sabes qué? Es interesante el tema Y me gustaría Ver que nos edificara Porque hablamos De desarrollo sostenible ¿Verdad? Como tú dices El no poder Comprometer Los recursos naturales Pero sin embargo Por ejemplo Vemos que a nivel Ambiental A nivel de Medioambiente Todavía En República Dominicana Le falta mucho Por Por Lograr Por avanzar ¿A qué me refiero? Políticas Desde el Estado Políticas Educativas Educación No hay Con relación Al tema Del cuidado Medioambiental Y también Con el tema Del calentamiento Global O sea Son muchas Ariscas Que van de la mano Me gustaría saber Tu opinión Con relación A este tema Y ¿Qué falta Aquí en República Dominicana Como para que Podamos ir a la par Como hay En otros países O sea Que están comprometidos Con lo que es El desarrollo Sostenible Sí, claro Mira Hablar de progreso En materia de gestión Ambiental En República Dominicana Es complejo Primero Pero muy complejo Sí Primero porque Los fenómenos ambientales Son complejos de medir Segundo Porque el sistema Estadístico Nacional Dominicano Es pobre En materia de disponibilidad De información ambiental Entonces Comparar República Dominicana Que está bien O está mal Frente a qué Para eso necesitamos Tener data Data que sea comparable A nivel regional E internacional Con respecto Al tema ambiental Es que debe de abordarse De manera integral A veces vemos sectores Que están atomizados Que están desarticulados Pero el tema ambiental Tiene un hilo muy fino O casi invisible Con otras actividades De la vida nacional Por ejemplo Es casi imposible Dividir lo ambiental De lo económico Porque toda actividad económica Prácticamente tiene intrínseco El tema ambiental Igual de educación Entonces Es un tema que tiene que verse De manera integral Por ejemplo En la gestión De las alcaldías La gestión de los desechos Es un tema ambiental Pero también es un tema social Y yo creo que Con lo que menciona Es importante Porque el tema ambiental Tiene que estar En la educación De los niños En la educación Cívica de las personas Pero también Quienes hacen Las políticas públicas Desde diferentes sectores De una u otra manera Tienen que considerar El tema ambiental Porque es que está presente En todas las actividades Que realiza el ser humano Entonces Tiene que verse De esa manera Integrar Desde una perspectiva Que de una u otra manera Logre la adecuada articulación Que existe O que debe existir Entre los diferentes sectores Porque es que El medio ambiente Está intrínseco En todo Pero sí ciertamente Hay retos Por ejemplo Hay retos Con relación A la gestión De los desechos sólidos Por ejemplo República Dominicana Tiene indicadores Que hasta la fecha No puede medir Aquí no sabemos La cantidad de desechos Que se tratan Que se vierten Al vertedero Tenemos desafío Con relación Al estrés hídrico Por ejemplo Por concepto De explotación Las cañadas Exacto Las cañadas Igual Cuando vemos Que hay Diferente Cuando hay Fuertes lluvias Que vemos Que hay temas Que las calles Se inundan También es un tema Medioambiental Y es precisamente Porque tiene que verse Desde esa lógica Integral de gestión De las alcaldías En las escuelas Con los programas Educativos En las diferentes Instituciones públicas En las empresas Que tienen una parte Bastante importante Entonces El tema ambiental Para República Dominicana Y para muchos países Sobre todo Los países Subdesarrollados Es un reto Pero porque se ve De manera aislada Y no se ve Como un tema Que tiene que llevarse De manera integral Con otras actividades O bueno Con todas las actividades Que realiza El ser humano Tú sabes María Daria Ahí mismito Para agregar A tu información Lo más Diría yo Indignante Es por ejemplo Un ministerio De medio ambiente Que lamentablemente No ha dado pasos No educa A una población No ha creado Las políticas Y para ello Todo está bien Y ha circulado Incluso hasta En las redes sociales El ministro Actual Atón Será Atón O sea Donde están Los empleados Según Las imágenes Que están rodando En las redes sociales Donde están jugando Bingo Y él Con el tema De la pelota O sea En un ministerio De medio ambiente Que debe de estar Ahora mismo Como tú dices Trabajando a favor Del medio ambiente Y con el calentamiento Global Que es un tema Ahora mismo De suma importancia En la agenda De cada presidente A nivel mundial Sí Pero fíjate algo El ministerio De medio ambiente Y recursos naturales Uno de los ministerios Más pobres En materia De techo presupuestario O de asignación presupuestaria Eso hay que verlo así Lo otro también Es que Es un tema histórico No es de una gestión Actual No claro Históricamente Pero tengo que Duchar Uno tiene que decir Lo que está pasando El que está es el culpable No culpable Pero caramba Sí, sí Ciertamente El tema de medio ambiente En el país Necesita de mayor atención De mayor asignación presupuestaria Para poder De una u otra manera Realizar Lo que está En el plan estratégico Institucional Requiere también Y es un punto importante De mayores capacidades Técnicas En materia ambiental Y eso es importante Si verificamos En las universidades Los programas Bueno, últimamente En la UAS Imparto docencia Para maestría Que tiene que ver Con ingeniería ambiental Y sanitaria Pero eso Apenas no hace Ni siquiera una década Entonces También Eso es importante Las capacidades técnicas O el capital humano Con el que cuenta República Dominicana En áreas específicas Que pueden De una u otra manera Ayudar en esa gestión Lo otro es que Como explicaba Hace un momento El tema de la gestión Ambiental Aunque el Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Es el ente regulador De una u otra manera Necesita una sólida Y fina articulación Con otros entes Como el Ministerio De Educación Como el Ministerio De Energías y Minas Entonces De una u otra manera Uno de los grandes problemas Que nosotros tenemos Es la articulación Integración entre las instituciones Claro que sí Porque ¿Quién es el ente regulador Del tema de educación? Es el Ministerio de Educación De Energía y Minas El Ministerio de Energía y Minas Entonces De una u otra manera Es necesaria Esa articulación Entre los diferentes sectores Aumentar las capacidades técnicas Del personal que trabaja En el Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Entre el año 2021 Y el año 2020 Hubo un aumento En el presupuesto Que se le asignó A esa institución Y bueno Hay logros Por ejemplo En temas de cobertura boscosa Hay logros importantes Que exhibir en el país Y en otras aristas También que de una u otra manera Reflejan Que hay una intención Del Estado De República Dominicana De no comprometer Digamos Que las capacidades De las generaciones futuras Porque la consignia Por ejemplo De ODS Es que los recursos naturales No son inagotables Como antes creíamos Y si De una u otra manera Lo hemos visto Vemos por ejemplo Los cuerpos hídricos Que de una u otra manera Se han visto afectadas Por las actividades empresariales Por las actividades del hombre Y algo importante Es que Esto no es una responsabilidad De gobierno Ni de empresarios Nada más Esa es una responsabilidad De sociedad De todos Y eso empieza A veces del hogar Desde que el ciudadano No tire un vaso plástico En la calle Que tiene que tirarlo En el zafacón O hasta que el ayuntamiento Garantice que hay un zafacón Para que el ciudadano Pueda Educación Exactamente Eso se tiene que ver De manera integral Entonces el tema medioambiental Es una responsabilidad De todos y todas ¿Y cómo garantizar un equilibrio entre el cuidado del medioambiente Un crecimiento económico y el bienestar social? O sea, ¿cómo garantizar ese equilibrio? Eso es más complejo De lo que usted lo acaba de decir Precisamente porque tiene ese enfoque de integralidad Claro Y es Digamos que es un tema en donde tienen que participar Todos y todas Los empresarios Las academias El gobierno central Los ciudadanos Pero el tema de la educación es importante Y la regulación O digamos que el cumplimiento de las leyes que existen Porque el sector medioambiental Es uno de los que está más regulado en República Dominicana Pero a veces ni siquiera hay el suficiente capital humano Para garantizar que esas leyes Que esos digamos que ese marco legal En el que descansa el sector medioambiental Se pueda cumplir Entonces eso hay que verlo de manera estructural Desde un enfoque de educación Desde el accionar de las empresas Que de una u otra manera Hay un sentido de responsabilidad social y ambiental Y vemos diferentes programas Que también tienen muchas empresas Pero hay que verlo de muchos puntos Y es un tema bastante complejo Porque no se puede ver O no debería verse Desde un enfoque en específico Sino que es un problema que requiere de muchas De verlo de manera estructurada Y hay que tratar en muchas aristas Para poder digamos que darle ese enfoque Y de hecho ese es uno de los grandes retos Que tiene la Agenda 2030 O los objetivos La sostenibilidad De todas las acciones De todas las políticas públicas Que hagan los países Eso es un tema bastante complejo La sostenibilidad Mire, se ha hablado mucho Fíjense que el 2022 Fue proclamado por la ONU Como el año de la sostenibilidad Y uno no ha visto Es un idilio Ni siquiera una acción oficial En esa dirección Entonces en un país donde el conuquismo Está acabando con la montaña Hay un deterioro terrible ¿Usted me puede decir ¿Cuáles han sido en realidad las acciones Desde el oficialismo Para poder digamos Educar a la población Sobre el desarrollo sostenible Por la gente Si desde arriba No incluyen en la política La educación sobre este tema No podemos esperar resultados diferentes Sí El tema de sostenibilidad Es muy amplio Y depende de Digamos que de la perspectiva En la que se vea Por ejemplo Para En el plan nacional Plurianual Del sector público Se priorizaron 33 políticas En la actual gestión Y el paradigma de esta gestión Es la calidad de vida De los ciudadanos Y ciudadanos Y también En la gestión por resultado Entonces ¿Cuáles iniciativas se han hecho? Todas no las conozco Pero Pudiera decir Que tener ese enfoque De gestionar Digamos una planificación pública Por resultado Igual el tema de inclusión De muchísimos temas Que tienen que ver Con medio ambiente En las instituciones públicas Vemos también Algunas empresas Que tienen Alguno Digamos que sentido De responsabilidad Y cuidado del medio ambiente Pero ciertamente El cuidado Y la protección Del medio ambiente Y ese tema específico Vale Porque la sostenibilidad Tiene que ver Con el equilibrio Social, ambiental Y económico Vemos que hay logros importantes En la parte económica Si dejamos atrás O consideramos El tema de los efectos De la pandemia Y la actual crisis Internacional que hay Con respecto a Rusia Y a Ucrania Hay logros importantes En materia económica Y hay logros importantes También el tema social Aunque de una u otra manera Se pudiese sentir Que hay un retroceso En lo social Y no solamente En República Dominicana También en América Latina Y el Caribe Está pasando eso Iniciativa Habría que ver Lo que se está haciendo En el sector privado también Pero en el público Hay muchas políticas públicas Encaminadas a eso Por ejemplo Dentro de las 33 políticas públicas Hay políticas que tienen que ver Con la gestión Y el cuidado del medio ambiente Con la gestión También que tenga que ver Con temas relacionados Al cambio climático Con la gestión Del recurso del agua Y bueno Creo que sí Que el enfoque De la política pública Sí se incluye Temas que garantizan La sostenibilidad Del desarrollo De la República Dominicana De mi parte Por ejemplo La agricultura En la República Dominicana Es el principal elemento De contaminación ambiental Usted va a la zona Donde se produce agricultura Y tenemos que los peticida Y sus envases Son lanzados al agua Entonces Ahí hay un problema Gravísimo Porque no se ha educado A las asociaciones De la disponibilidad final De estos envases Que son terribles Para el medio ambiente Mire Ayer mismo se reportó En la presa Del lago de Atillo La muerte De muchísimos peces Que están tirados Hacia el orello O sea ¿Qué quiere decir? Que hay niveles De contaminación Que posiblemente Sea la misma Barrigol La que esté Contaminando el ambiente Tenemos por ejemplo Aquí se pierde Más del 70% Del agua Que llueve ¿Por qué? Porque las 34 presas Que tiene el país Están sedimentadas Y apenas están Digamos Sirviendo un 40% De su capacidad De embalse de agua Viene una sequía No embromamos Teniendo 34 presas O sea Como que no es parte Digamos De la política Del gobierno Proteger A esta sociedad Si es parte De la política Del gobierno Es que muchas veces Las políticas Están De una u otra manera Divorciada Con el accionar De los funcionarios Que dirigen Las instituciones públicas Y usted me diría A mí Pero no estamos Hablando de lo mismo No necesariamente Y ciertamente En República Dominicana Hay deudas históricas Con relación A la gestión No solamente Del sector agrícola Y usted cita Uno de los casos Digamos que menores Pero en el sector agrícola Se utilizan fertilizantes Pesticidas Que eso también Está bastante regulado Pero además Del sector agrícola Hay otros sectores Importantes Pero es lo que digo De una u otra manera Esa gestión integral E incluirlo En la educación De República Dominicana Que quienes tomen Decisión Tengan sentido O tengan ese espíritu De la sostenibilidad O de incluir Ese aspecto ambiental Dentro de la gestión De sus políticas públicas Es importante Pero también Por ejemplo En el caso Y vuelvo a trabajar Y no tengo nada Con relación a esa institución En este caso También En medio ambiente Debe de ver Una persona Que le duela Lo que es el tema ambiental Y que esté capacitada Para lo mismo No poner un funcionario Proponerlo y punto Que es lo que siempre Vemos ¿Verdad? Para agotar Los cargos Por otra parte Me gustaría saber Por ejemplo He visto empresas En el país Con el tema Del desarrollo sostenible Que a través De lo que es La responsabilidad social O sea Que hay empresas Que para que el público Pude entender Lo que es responsabilidad social Tienen como un compromiso Por ejemplo De sus beneficios Bueno Vamos a tratar El tema de la tierra El tema de la plantación Etcétera Y lo hacen Aquí hay empresas Que están comprometidas Con lo que es El desarrollo sostenible A nivel institucional Y también a nivel De responsabilidad social Claro De hecho ¿Qué tanto hemos avanzado? Bueno Es que no te puedo decir ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque no tengo Indicadores que me digan ¿Qué tanto hemos avanzado? Yo cuido mucho Uno no puede hablar Claro Sin datos Sin estadísticas Pero si puede ver De hecho El término De desarrollo sostenible Se utilizó Por primera vez En el año 1987 Pero si vas Al portal De la mayoría De las empresas Hay una sección Que tiene que ver Con la sostenibilidad Y con la responsabilidad social En los bancos En la cooperativa En las empresas Se ve esa parte Y constantemente Vemos en sus redes sociales Que tienen actividades Por ejemplo De sembrar árboles De una u otra manera Recoger la basura De las playas Recoger la basura De las playas E igualmente Además de esa parte Tienen Los desechos peligrosos O los residuos peligrosos Siempre lo Contratan compañía Para que hagan Un proceso Digamos que De reciclaje O de tratamiento Para no vertirlo Completamente Al Digamos que Al medio ambiente Y otro aspecto Importante Es que República Dominicana Es signataria De muchísimos compromisos Internacionales Que son regulados Que son regulados Entonces De una u otra manera A mí me parece Verdad No tengo datos Ni cifras oficiales A mí me parece Que sí Hemos avanzado En ese sentido Porque la mayoría De las empresas Incluyen el tema De la sostenibilidad Desde un punto De responsabilidad social Y responsabilidad Medioambiental Dentro de su estructura A veces hay un departamento Específicamente Para esa parte He participado También en diferentes Escenarios Sobre temas Medioambientales En donde están La mayoría De las personas Que dirigen Empresas importantes En República Dominicana Y viéndolo así Desde ese punto de vista Sí me parece Que en la parte De sensibilización Y la gestión De muchísimas Iniciativas Así hemos avanzado Sí Se da Fernández Pero ¿Qué ha hecho el país Realmente Para poder cumplir Con todos esos compromisos Y todos esos objetivos Del sostenimiento El país Nosotros tenemos Logros importantes Por ejemplo En el tema De la pobreza En el tema De la salud También Porque es que A ver Eso tiene que ver De cuando hablamos Que ha logrado República Dominicana En materia De esos objetivos Desarrollo sostenible Hay logros Sí Hay logros importantes Por ejemplo En el tema De la salud En el tema De educación Ni siquiera Lo voy a mencionar Sí Para República Dominicana Pareciera que estamos Retrocediendo Una década Hacia atrás También hay logros Importantes En el tema De producción Y consumo sostenible En República Dominicana Pero aún así Y de hecho Es lo que se está Lo que se Lo que Lo que se dice En la comunidad Internacional Por la pandemia COVID-19 Esos objetivos Al 2030 Cada vez más Estamos más alejados De cumplirlo Pero es que Los objetivos No se pueden ver De manera generalizada Sino las metas Que hay dentro De cada uno De los objetivos ¿Qué tal ¿Qué tal esta República Dominicana Con relación Al logro de sus objetivos Desarrollos Sostenibles? El país Rinde un informe Todos los años Que es un informe Ya no voluntario País Pero es un informe Que presentan los países Para hacer una rendición De cuenta Con relación Con relación a los avances Que tiene República Dominicana Respecto a Las 169 metas Que tienen los 17 Objetivos De desarrollo Sostenible Y ciertamente Hay avances Importantes Por ejemplo En materia de energía En materia de energía Tenemos avances Con relación A la diversificación De la matriz energética Tenemos más generación De energía Renovables También tenemos avances En materia de cobertura Boscosa Tenemos avances En el porcentaje De hogares Que tienen acceso A agua Y eso es importante Porque a veces Nosotros nos concentramos Únicamente En los desafíos Que hay Pero también Hay avances Importantes En otros aspectos Igual En el ODS 7 O en el ODS 8 Con relación Al tema económico Hay avances Importantes ¿Dónde están Los principales desafíos? Yo creo En materia de cumplimiento De los ODS El tema De la planificación Urbana O planificación Territorial Del ODS 11 Y la mayoría De los ODS De planeta O medioambiental Hay retos importantes Por los que hemos Conversado Hace un momento Y sobre todo Porque En el sistema Estadístico nacional Hay vacíos Importantes De información Estadística Que nos puedan Dar cuenta Acerca de Cómo vamos Con relación Al cumplimiento De esa meta Ahora vamos avanzando De 169 Tenemos 5 O sea que vamos avanzando 5 No puedo decir Que hay 5 Como 5 6 De 169 Es que una meta Y aquí a 2040 Podemos tal Recomenzar Vamos Sí Vamos Usted cree Lo cierto es Que no conocemos Digamos Cuál es La estrategia Nacional De desarrollo Sostenible Del gobierno Y la sabemos Digamos Desde el punto De vista Lúdico Pero en la realidad Siguen la grancera Acabando Con los ríos La explotación minera No cumple Los requisitos De reponer Digamos Los bosques O sea Hay un desequilibrio Porque parece Que no hay Una tensión Con el tema No hay una cultura De cuidado ambiental Y yo pienso Que hasta que No se entre La cultura Desde los niños Como usted dice Desde la familia Pero esa familia Pueden ser Solamente Impactada Si desde el estado Hay una política De sostenimiento De desarrollo De educación Y eso parece Que no le interesa Porque son los principales Funcionarios Muchas veces De los gobiernos De turno Los que son dueños De grancera Por ejemplo Es así Y afectan Los ríos Etcétera Y ahí está el caso Por ejemplo Pudiéramos tener Mayor producción De alimentos Si las 34 Presas De agua Que tenemos En el país Tuvieran ya Limpia Y estuvieran Digamos Dragadas Para hacer allí Piscicultura Por ejemplo Y acuicultura Pero eso parece Que no interesa Y mira Antes que la agenda 2030 Nosotros tenemos La estrategia Nacional de desarrollo Que nuestra hoja Derrota Que declara Lo que queremos Ser hacia 2030 Yo creo que Uno de nuestros Problemas ¿Verdad? Es que queremos Hacer mucho Yo creo que El día que República Dominicana Diga Voy a trabajar En estas Tres cosas Y voy a enfocar Todos mis recursos En estas Obviamente No podemos dejar Salud Porque sin salud ¿Verdad? Educación ¿Verdad? Pero tres cosas Porque siempre Declaramos Que queremos Hacer mucho Y los recursos Son República Dominicana Es un país Que fue considerado Como renta Media Alta Lo que una u otra Manera dificulta El tema de la cooperación No es reembolsable Va a acceder A cierta Cooperación Pero enfocarnos En dos o tres cosas Y seguir Caminando hacia adelante Porque Era lo que explicaba En principio La planificación Y una gestión Por resultado Todavía sigue siendo Uno de los temas Más importantes Para la República Dominicana Solucionar Un solo problema Así es Uno solo Entonces tiene que verse O darse sobre la base De la educación Que yo creo Que es el pilar Para el desarrollo Lo que hace grande Una nación En la educación Claro Para el desarrollo Sostenible De las naciones No es cuestión De que todos los jóvenes Tengan un título universitario No No necesariamente Es que el que estudie Realmente El que tenga Un certificado de bachiller O un título universitario Realmente Que valga la pena Porque De verdad Aquí hay desafíos Importantes Con relación A que se cree Que todo el mundo Tiene que tener Un título universitario O que todo el mundo Tiene que terminar El bachiller Solamente por declarar Un país Con una tasa De analfabetismo cero Entonces Lo estamos viendo Hoy día tenemos Profesionales Que no saben Ni siquiera escribir O profesionales Que no saben Hablar correctamente Entonces Yo creo que Todo ese desarrollo Tiene que dar Para que sea sostenible Tiene que darse Sobre la base De la educación Hola Marino Mira Lorenz Nosotros tenemos Y hemos avanzado Un desarrollo sostenible En el deudamiento Si Ahí somos sostenibles Se colocaron bonos Sostenible con el tiempo 363 mil millones En bonos Y faltan más Así es Usted no está En el chafes No, no, no En el gobierno Usted asesora Al gobierno La buscan Aunque sea de consultora No, no, no Ya no No, no, no Debieran buscarla Para ver si puede Medioambiente 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 En vez de ella Están supuestamente allí Jugando cosas Y la pelota Dejen eso Y vamos a invertir En conocimiento De esta joven Que es brillante Dios la bendiga Ya para finalizar Brevemente Gracias Una exhortación Tanto a la población Dominicana Internacional Que nos está viendo En este momento Y aquellos emprendedores También que quieran Emprender Tal vez una iniciativa Y que puedan ir De la mano Con un desarrollo Sostenible Claro Toda acción Para garantizar El desarrollo De cualquier nación Tiene que darse Sobre la base Del conocimiento Pero Ese desarrollo Sostenible No es responsabilidad Exclusivamente Del gobierno Es una responsabilidad De todos y todas E inicia Desde la educación Que recibimos En los hogares Muchos dominicanos Y dominicanos Casi siempre Responsabilizamos Al gobierno Por nuestra realidad Nuestra realidad Es responsabilidad Exclusiva de nosotros Aunque deben De una u otra manera Proveernos instrumentos Como el tema De la educación Acceso a la educación Que la tenemos Y a veces La desaprovechamos República Dominicana Es uno de los países Que más financia El tema de la educación Pero aprovecharlo Es una responsabilidad De todos nosotros Lo otro No hay una planificación Y una gestión Por resultado Sin información Si no se utiliza La información En República Dominicana Hay sectores Con importantes desafíos Que son los que más Investigan Y que más información Hay Pero a veces No se utiliza Entonces Es elevar esa cultura De tomar decisión Basados en evidencia Y una gestión Que sea por resultado Sobre todo Eficientizando los recursos Si no se puede hacer Todo a la vez Priorizar dos o tres cosas Pero que esas cosas Realmente se puedan cumplir Bueno Y sigan ahí Endeudando el más En el país Paridalia Gracias por haber estado Con nosotros Gracias por la invitación Muy buenos días Amigos y amigas Bienvenidos a su segmento Finanzas Su mundo Para mí es un placer Presentarles El día de hoy Porque vamos a hablar De inclusión financiera Al director de negocios De Ban Reservas Robinson Porto Real Y a la gerente De gestión De segmentos De negocios Lisette Alcántara Que nos van a hablar En qué consiste Precisamente La inclusión financiera Que está trabajando El banco de reservas Muy buenos días Bueno Muy buenos días Para nosotros Es un placer Acompañarles Decirles que Como ustedes saben El banco de reservas Es el banco De todos los dominicanos Y desde 1941 Desde su fundación Siempre uno de sus nortes Ha sido apoyar Al buen dominicano En el desarrollo Y en sus aspiraciones Y ciertamente Las finanzas La economía familiar Tiene que ser De gran importancia Bueno Quiero comenzar Diciéndote Que de hace unos años El banco mundial Las autoridades monetarias De la república dominicana Miden el nivel De bancarización En la república dominicana Típicamente Este número Siempre ha estado El nivel de bancarización Entre un 44 Y un 48% De la población bancarizada Lo cual dice Que más del 50% De los dominicanos Está excluido Del sistema financiero Regulado Eso conlleva Una serie de situaciones Imagínate Cuando tú no tienes acceso A la banca No tienes La oportunidad De recibir pagos Transferencias Ir a un banco Poder hacer comercio Te quiero poner un ejemplo De una familia Que venda pasteles en hojas Que venda frutas Si este pequeño comerciante Este micro comerciante Quiere demostrar En un banco Que él vende 1500 pesos 2000 pesos diarios El banco le va a preguntar ¿Cómo tú me demuestras Que tú vendes 2000 pesos diarios? Porque es efectivo No tiene una prueba Entonces le dicen Bueno Tráeme tu movimiento de cuenta Tráeme una certificación De ingresos Y el que está En la informalidad No tiene forma Bueno Por supuesto Hemos creado Todo un ecosistema De productos Para vincular Al buen dominicano Excelente ¿Y en qué consisten Entonces Robinson Esta serie de productos Que está logrando ¿Verdad? Esta inclusión financiera Para resolverle La situación Precisamente A esa gente Como tú has mencionado Que trabaja En la informalidad Y que a la hora De desear Bancarizarse Pues no cumple Con esos requisitos Solicitados Bueno Pues decirte Que el primer paso Que ha dado Esta administración Que dirige Don Samuel Pereira Rojas Fue crear un programa Llamado Bancarizar Espatria Bancarizar Espatria Incluye Productos Oye mi Productos Y también Educación financiera Uno de los productos Que tenemos De educación Es el proyecto O programa Preserva Que persigue La inclusión financiera Y el rescate financiero Para aquellas personas Que han pecado En el pasado Y han tenido situaciones ¿Y cuáles son Los pasos Entonces Que incluye Ese programa De preserva Una persona Que quiera Llegar a él Y cuáles son Verdad Las situaciones Que tiene que presentar El ciudadano Para formarse Entonces Dentro de ese programa Lo único Que debe de tener Es la voluntad De educarse O de rescatarse Y tener su cédula De buen dominicano En nuestras redes sociales Van Reservas RD Van Reservas Oficial Ahí pueden buscar Programas Preserva Van a tener un formulario De inscripción Con algunas preguntas Y lo van a llevar A un taller De educación financiera Cuando le den Esa formación Usted aprenda Sobre el ahorro Sobre su primer producto Sobre los productos De activos Tarjetas de crédito El ahorro Con propósito Entonces Te vamos a hablar De productos Y para eso Tenemos dos productos Interesantes Háblame Porque me está gustando Claro Déjame contarte Que justamente Hace 15 días Lanzamos un nuevo Producto de inclusión Financiera Llamado Mio Van Reservas Que es una cuenta 100% digital Para que puedas ahorrar Te puedas bancarizar Y lo bueno De esta cuenta Es que no tienes Que ir al banco Tú mismo la abres ¿Cómo la abres? Teniendo tu cédula Y teniendo un smartphone Y hay que llevar Algún tipo de carta Porque sabemos Que para la apertura De cuentas bancarias Hay que cumplir Unos requisitos Que la carta Que si un salario Base mínimo Que el mínimo De una cantidad De dinero Para poder aperturar Esa cuenta Háblenme un poquito De esos requisitos Y de qué manera Entonces la persona Como tú dices Robinson Desde su celular Puede aperturar Su cuenta bancaria Bueno pues déjame decirte Hablando de los requisitos Y beneficios Vamos primero A mencionar los beneficios El principal beneficio Es que es una cuenta Que la abres Gratuitamente No tienes que Pagar comisiones No incluye Unos pagos De apertura Por igual Otro de los beneficios Es que se abre En cero Típicamente Una cuenta de ahorros Tú tienes que aperturarla O abrirla Con mil Dos mil Tres mil O cuatro mil pesos Así es No tienes que llevar Un balance inicial Pero mucho menos Otro beneficio No tienes que mantener Un balance mínimo Otra ventaja Es que no tienes que llevar Ninguna documentación Una cuenta En ningún momento En ningún momento Una cuenta de ahorros Por lo general Tú tienes que llevar Tus últimos seis meses De movimiento De cuentas Una certificación De empleo O una certificación De referencia Papeles Aquí no hay que llevar Ningún papel Tú mismo Con tu cédula Y tu smartphone Abres tu cuenta Otra ventaja No tienes que desplazarte No tienes que gastar Tiempo Combustibles No tienes que Hacer filas ¿Para qué hacer filas? Economiza Conmigo Van Reservas ¿Sabes a qué se debe de eso? Porque En Van Reservas Ahora Todos son de lo mío Y ya que todos son de lo mío Creo que nuestra Gerente de gestión De segmentos preferentes Lisset Nos diga Todo lo que se puede hacer En esta nueva cuenta digital 100% digital Mio Van Reservas Claro que sí Cuéntanos Lisset Así es Y es que esta nueva cuenta Mio Van Reservas Le ofrece una nueva forma De manejar el dinero De crear historial Y de poder tener acceso A una cuenta Que le va a permitir Bancarizarse Y también tener acceso A otros productos Ya más formales Desde Mio Van Reservas Se puede hacer Consultas De balances Y de transacciones Pero también Depósitos O recargas En este momento En nuestra red De subagentes bancarios Que están a nivel nacional También se pueden realizar Transferencias De cuenta Mio A otra cuenta Mio Tan solo Con el número De celular De la persona O sea que si Dos personas Tienen La cuenta Mio Y desean Hacerse una transferencia Por ejemplo Que alguien vaya A una Donde un comerciante Verdad Informal A hacer una compra Y no tiene el efectivo Encima Y ambos tienen Tienen la cuenta Mio Compartiéndose simplemente El número de celular Uno le puede pagar Al otro Claro que sí Y esto es lo interesante Porque vas todos los días A ese frutero ¿Verdad? En la mañana A comprarle Y también tienes Esa facilidad De decirle Descarga Mio En este momento No tienes ni siquiera Que andar con el efectivo Y vas a ayudar A esa persona Que cree historial Y te va a facilitar También a ti Ese pago Que lo haces diario Pero también puedes Transferir Dentro de las transacciones Que se pueden hacer De cuenta Mio A cuentas Banreservas Por supuesto Y a cuentas De otros bancos Esto es lo interesante Y también Desde otro banco Y de Banreservas A cuenta Mio Para también hacerle recargas A través de transferencias O sea que Que funciona como Una cuenta convencional Por supuesto La única diferencia Es que es una billetera Electrónica Es una cuenta transaccional Es una cuenta De pago electrónico Por ejemplo Inmediatamente te registras Se crea una tarjeta virtual Esa tarjeta La quiero presentar Aquí en vivo Con esta tarjeta Inmediatamente Yo puedo hacer Pagos en comercios Desde que yo me registro Desde que yo creo Esta cuenta de pago electrónico Yo tengo una tarjeta virtual Con esta tarjeta Yo puedo hacer Pagos en comercio Que tiene la tecnología Sin contacto Desde el mismo celular Ok Pero también yo puedo hacer Pagos de servicios Todo lo que es Luz, agua, teléfono Y todos estos servicios Streaming Lo puedo pagar Con Mio Banreservas Y cuentas Y también pagos Por internet Compras por internet Puedo realizar Con esta tarjeta Mio Y tienen la facilidad De que si quieres Tener el plástico En mano En la misma aplicación Hay una opción Que dice Quiero mi tarjeta física Y de esta forma Te llega directo A tu domicilio Al domicilio A esta dirección Que colocaste Cuando abriste la cuenta Y cuando le dices Quiero mi tarjeta Colocas esa dirección Y te llega al domicilio Sin costo Con este plástico En mano Lo puedes utilizar También para pagar En comercios Pero para retirar efectivo En nuestra red De cajeros automáticos A través de una red Tenemos la red Más grande del país Con más de 1700 cajeros Cubriendo toda La geografía nacional Porque en cajeros automáticos También llegamos Desde Nisibón Hasta Bajabón Entonces Lisette Aperturó la cuenta A través de una aplicación Así es Y para poder Tener el balance disponible ¿Verdad? Porque la abrí Quizá Una tarde Desde el comedor De mi casa Abrí la cuenta Entonces Luego tengo que ir A uno de los Subagentes bancarios O a una sucursal A depositar El balance Que quiero tener Disponible en la cuenta Así funciona Si tú quieres recargar Puedes hacerlo A través de un subagente En este momento En efectivo Pero recuerda Que también Desde cuentas De van reservas Y cuentas De cualquier otro banco Puedes también Hacerle una transferencia Por eso poníamos El ejemplo De esa fruta Ese frutero Que va todos los días Le dice Descarga tu cuenta Mío Y solo el número De celular Inmediatamente Yo le transfiera Ya estoy recargándole Ya tiene balance Esa cuenta Imagínense también Que una persona Te quiera hacer un pago También Tú por ejemplo Trabajas en la casa De una persona Tú haces los quehaceres Con los oficios del hogar O también Le das algún servicio A un tercero Cuidas un niño Cuidas un anciano Das clases particulares Clases de baile Y necesitas que te hagan el pago ¿Cómo vas a recargar? Ese primer crédito Que te va a hacer Desde cualquier banco A tu cuenta Mío Banreservas Y cuando tú quieras pagar Tú puedes pagar A cualquier cuenta De cualquier banco Es tremenda La facilidad De Mío Banreservas De verdad que es La democratización De los servicios financieros Algo que te quiero decir Digna No importa donde esté El dominicano Nosotros somos El banco De todos los dominicanos Donde quiera que te encuentre Cualquier ciudadano De la República Dominicana Que tenga su cédula Y esté en cualquier parte Del mundo Puede con su rostro Con un smartphone Y su cédula De dominicano A abrir este producto Mío Banreservas Así mismo Muy bien Entonces vamos a A darle los pasos A nuestros amigos Que nos siguen En este espacio De cómo es el proceso El paso a paso Lo decidí Quiero la cuenta mía ¿Qué es lo que tengo Que hacer Lizeth? Bueno en este caso Tanto en Google Play Como en App Store App Store Puedes descargar Y en este momento La billetera electrónica Te sale como mío Van reservas Con tu cédula en mano Le vas a decir Quiero registrarme Y vas a llenar Unos datos mínimos Porque esto es una Debida diligencia simplificada Te la ponemos muy fácil Pues inmediatamente Completas esos datos Te va a pedir una foto De tu cédula Tanto al frente Como al dorso Y vas a hacer Una foto de ti Porque esta aplicación Tiene la seguridad De tener el reconocimiento facial Pero también la huella dactilar Y una clave Inmediatamente Completas esos simples pasos De dos a cuatro minutos Tienes tu cuenta De pago electrónico Mío Van Reservas Lista para utilizar Entonces Es muy importante Dina que sepas Que esta fue nuestra cuenta Para tú crear Tu ahorro con propósito Y hacer transacciones financieras En la banca regulada Con Mío Van Reservas Nuestra cuenta 100% digital Bueno Y si quieres productos de activa Lo que son préstamos Tenemos también Otro producto muy interesante Que es la tarjeta Visa Ser Esta Visa Ser Es la primera tarjeta El único requisito Es que no estés bancarizado A ti Que estás típicamente Sin tarjeta Que no tienes una cuenta Que no tienes El conocimiento De cómo se administra Una tarjeta Te vamos a entrenar En el programa Preserva Y te vamos a dar Tu primera tarjeta Llamada Ser Esta tarjeta Tiene unos requisitos mínimos Justamente Que no estés incluido Que tengas Algunos pagos de nómina O algunos pagos De transferencias Documentados En esa cuenta Que tengas Ya sea mío O en una cuenta De ahorro Y vas a tener Tu primera tarjeta O sea que también El propósito De este producto mío Es no solo bancarizar Sino también Darle su primer crédito A esas personas Que quizás Esos jóvenes Es verdad que ahora Empezaron ya en un trabajo Y están entrando En el mundo laboral Para también De esa parte Ellos puedan tener acceso A su primer crédito Eso es así Y este primer crédito Va a ser a través De nuestra tarjeta Visa C Es una tarjeta de crédito Pero con educación Y destinada Para usted Lo bueno es que Es una tarjeta Que es la que Menos comisiones Menos intereses Cobra en la tarjeta Más barata del mercado Especialmente para ti Buen dominicano Yo sé que Tú sabes que En la televisión Siempre estamos cortos De tiempo Hay mucha información Que compartir Bueno pueden aprender más De nuestro producto financiero En otra plataforma digital Que hemos lanzado ¿Cómo se llama esa plataforma? Que es el asistente virtual Llamado Alma Cuéntame Lisset de Alma Así es Y es que Alma Es tu asistente virtual Que te acompaña En todo momento Para poderte dar Todas esas informaciones Que tú necesitas Mira desde Alma Tú puedes consultar balances Tú puedes consultar Estatus de producto También puedes realizar opiniones Y consultar estatus también De cualquier solicitud O reclamaciones que tenga Muy fácil Alma está en la palma De tu mano En el 809-960-2110 Mira que fácil Es por llamada ¿Por llamada o por chat? Es por chat 809-960-2110 Y estarás interactuando Todo el tiempo Desde la palma De tu mano Sin moverte De donde estás Con Alma Que es nuestra asistente virtual Eso es así Inclusión financiera En Banreservas El banco De todos los dominicanos Buenísimo Me encanta La sincronización Que tienen ustedes Y sobre todo La energía Que transmiten Hablarnos De este tema Que es de tanta importancia Para poder bancarizar Y cerrar esa brecha De inclusión financiera Que actualmente Se tiene No solamente aquí En el país Sino también En el mundo Así que muchísimas Gracias Lisset Por venir A compartirnos Y Robinson Venir a compartirnos Este interesante Esta interesante Información Con relación A la inclusión Financiera Que tiene Reserva A través De estos Diversos Productos A ustedes Muchísimas gracias Por estar en sintonía Cada miércoles Con este segmento De Finanzas Su Mundo Hasta una próxima entrega Tantos temas Que analizar Y comentar Porque señores Aquí un tema Tapa otro Así es Que hay situaciones Y problemas Y temas de interés Lo hay Pedro Mira Siempre he dicho Que esto no es un país Esto es un paisaje Y tal y como tú señalas Un tema Tapa al otro Viene otro tema Viene otro tema Un tema De algo que ocurrió Que dicen Para mí siempre son rumores Porque cosas así Yo no la creo No la creo Y tampoco creo Que un gobierno Como este Pueda Eh Pueda Dar el visto bueno A lo ocurrido En el canódromo Señores Ustedes recordarán Lo que ocurrió En el canódromo ¿Verdad? Con el defensor Del pueblo Y el inconveniente Aquel ¿Verdad? En unos De mis comentarios Dije Que debieron De haber entregado Todos esos vehículos A sus legítimos Propietarios Lo dije Que se instalaran Allí Una breve oficina Con Lo que DGC Lo que es La DGI Y todo Y todo Que fuera Allí Con su Identificación De esos vehículos Que se lo Entregaran Y que Construyeran Allí Una pequeña Plaza de la Salud Que no la hay En el sector Tienen Haciendo Y en crecimiento Señores Ustedes saben En cuanto vendieron Dicen Aún ha llegado Del ministerio De vivienda Vendieron Esos terrenos Por 293 Milloncitos A 1913 El metro cuadrado Señores 1900 pesos El metro cuadrado No lo encuentran Ustedes Ni en la frontera Ni en Haití Venden Donde dicen Que el metro cuadrado Debió haberse vendido En 18 mil Pesos El metro cuadrado Pero dicen Que es un ha llegado Al ministerio De la vivienda Pero como este país De nada Y dejen eso así Lo han dejado así Porque hubo una denuncia Un pequeño titular Y se quedó así Y se va a quedar así Por otro lado Quiero hacer un señalamiento Una denuncia Quizá un consejo Al gobierno Señores Ya es tarde Ya es tarde Con lo que está ocurriendo En el gran Santo Domingo Con estos tapones Señores Transitar De la zona oriental Para el Distrito Nacional Si usted no tiene Hora y media Una hora Cuarenta minutos No cuente con eso El trayecto Desde la zona oriental A lo que es La Isabel Aguiar Son dos horas Y media A mí me tocó Ayer Transitar Ocho kilómetros Nueve kilómetros Y me tomó Una hora Cuarenta y cinco minutos Que fue Desde ahí De la Leopoldo Navarro Hasta la Junta Central Electoral Una hora Cuarenta y cinco minutos Un trayecto De ocho kilómetros Entonces Si no Construyen ahora Puentes En lo que es Santo Domingo Norte Una zona en crecimiento Y lo que es En Santo Domingo Este Para Venir al Distrito Nacional Señores Aquí yo no sé Cómo vamos a andar ¿Por qué? Porque cada día más Los tapones Se incrementan Cada día más Las ferias De vehículos Venden cinco mil Vehículos Cada una Entonces ¿Dónde van a transitar? Llegará el momento Entonces Que van a decir Este día Placa None El otro día Placa Paren Para poder transitar Porque aquí Un caos Permanente En el tránsito Lore Así es Tú sabes que Yo vivo en Santo Domingo Este Señores Y usted sale Hasta una hora Dos horas antes Y como quiera El tapón Es increíble En Santo Domingo Este Se puede Miren Lamentablemente La muerte Del joven Joel Rafael Cabrera Espino De veintiocho años Ha puesto nuevamente En el tapete El tema De la salud mental El joven Que murió Cuando Supuestamente El señor Newton Pérez Félix De 60 años Una persona Que padece Trastornos mentales Supuestamente Lanzó una piedra Una piedra No, un peñón Pues lanzó El joven Murió Esto ha puesto Nuevamente El tema De la luz pública Un tema Que ha sido Una deuda Del Estado Históricamente Señores Con este segmento Ustedes cuando circulan En las calles A nivel nacional Del país Pero vamos a hablar De las principales vías De tránsito De aquí Del Distrito Nacional Usted ve personas Con trastornos mentales Que están paradas En los semáforos Que están paradas En una esquina Que están totalmente Allí Pues En el abandono No es de ahora Que se está haciendo Esta denuncia De que personas Con trastornos mentales Están lanzando piedras Rompiendo el cristal O agrediendo Incluso A los ciudadanos Da pena Que aquí El Ministerio De Salud Pública No ha tomado Este tema Como prioridad Porque luego De una pandemia Que trajo Lo que es La salud mental Tanto para aquellas personas Que sufren de estrés Que sufren de depresión Porque hay muchas personas Que sufren de depresión Que lamentablemente Pierden la vida Personas que Tienen ansiedad No saben Dónde dirigirse ¿Por qué? Porque aquí no hay centros No hay centros Donde una población Puede ir Si usted quiere Donde un psicólogo Pues usted tiene que pagar Para que lo puedan recibir Y no cogen seguro Y son bastante costosos Entonces yo creo Que ahora es momento Que el Estado En este caso El Ministerio De Salud Pública Haga un plan Con relación A este tema De la salud mental ¿A qué me refiero? Hospitales Que pueda ir Una población A recibir atención De manera gratuita Pero con estas personas Que se encuentran En las calles Deambulando ¿Para dónde van? ¿Por qué no llevan A un lugar Que sea digno? Porque el 28 Lamentablemente No los trataban Como debían de tratarlos Lo trataban De manera inhumana Pero el tema De los medicamentos Marino y Pedro Señores No hay medicamentos No hay medicamentos Para las personas Que lamentablemente Tienen un familiar Con cierto perfil De salud mental No lo hay Entonces Cuando no tienen Los medicamentos Que se ponen agresivos ¿Qué hacen? Lamentablemente Los abandonan Por lo mismo Porque no tienen Las condiciones O en esos campos ¿Qué hacen? Lo amarran Lo amarran Y son personas Que lamentablemente Están pasando Por una situación De salud mental Entonces yo creo Que desde el Estado Señores Hay que crear políticas Un proyecto Un plan Para saber Qué vamos a hacer Con el tema De la salud mental Que es una realidad No es tanto Aquella persona Que están en las calles Con trastornos psicológicos Que hay claro Hay que darle una atención Número uno Hay que saber Qué se van a hacer Con ellos Porque son chocados Muchas mujeres Son violadas En las calles Que sufren De ciertos trastornos mentales ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer con ellos? Tenemos que habilitar Un espacio para hacerlo Señores Aquí ni siquiera Hay camas En los dos hospitales Que aquí hay Para darle seguimiento A la persona Con salud mental Ni siquiera hay camas Entonces Hay que habilitar Insisto Un plan Un proyecto Para saber Qué vamos a hacer Porque ya hay una demanda El tema del estrés El tema de la ansiedad Insisto El tema de la depresión Que no es tan solo Aquella persona Que ustedes ven en las calles El tema de los medicamentos Por el amor de Cristo Un Estado Señores De espalda De espalda Históricamente A este tema De la salud mental Porque no le importa Pero mientras tanto Ahora en Navidad Los partidos políticos El gobierno Están en campaña Tirando dinero En la calle Y los temas Como este De salud mental Que son sumamente latentes Para el país De gran importancia No lo toman en cuenta Así es Eso es así Es este paisaje Dicen que afuera Hay más locos Que adentro ¿Eh? Un principio que dice Que existen más locuras Que corduras Y aún entre los puertos Existen más locuras Así es Bien señores Es para reflexionar Señores El pueblo dominicano Tiene que hacer Una reflexión profunda Estamos vendidos Estamos endeudados Hasta los tuestanos Estamos comprometidos El presente y el futuro Del pueblo dominicano Con esta ola Olímpica De préstamos alegres Que está haciendo El gobierno dominicano Sin presentarle A su pueblo La justificación Para los mismos Este gobierno Ha endeudado Al país En dos años Más Que todos Los presidentes De la historia Dominicana Señores Y aquí no pasa nada Aquí no sale nadie A defender Tenemos un congreso Ayepto Genuflexo A todo lo que le pida El gobierno Lo aprueban ¿A qué van a aprobar ahora? Encima de toda esta deuda 162 mil millones De pesos Para ponerlo Ahora como Bonos soberanos Ya tenemos comprometidos Señores Más del 60% Del producto interno Bruto Del país ¿Cuál es la capacidad De más Endeudamiento Que puede tener Un pueblo Un pueblo Donde esa Partidocracia Tradicional Coludida Con sectores Poderosos Económicos Los llamados Grupos De poderes Fácticos Han comprometido Este país A tal nivel Señores Que ya uno No encuentra Que hacer O es que Este pueblo No va a reaccionar Aquí no se ha resuelto En todos Los años De historia Un solo problema Básico Del pueblo Dominicano Aquí no hay agua Aquí todavía La gente Tiene que tener Cisterna Y comprar Camiones De agua Para poder Tenerla No hay agua Potable Ese problema No lo ha resuelto Ningún gobierno Como no ha resuelto El problema De la luz De la energía Aquí hay un déficit Señores Entonces ¿Cómo es posible Señores Que el tema Salud Siga siendo Un dolor De cabeza Para el pueblo Dominicano Donde aquí Solo salud Tienen garantizados Los poderes Económicos Grandes No hay medicina No tenemos Señores Abatecimiento Necesario Y el pobre Que se enferma Queda a la deriva Depende que el gobierno Le haga el favor Que la primera dama Que la vicepresidenta Haga una receta O una operación Este pueblo Está desprotegido En materia de educación Somos uno de los peores Países Con el peor Sistema educativo Señores En agricultura Tenemos que estar importando ¿Cuál es el problema Que ha resuelto La clase política Tradicional De este país? Ninguno Llegan pobres Y salen millonarios La impunidad Campea Por doquier Entonces señores Es momento Que el pueblo Dominicano Tiene que hacer Una gran reflexión Tres partidos Son los que nos han gobernado Y ellos son Los culpables Del bien o mal Como esté la sociedad Dominicana Ya es tiempo Ya es tiempo de reflexionar Tomemos este tiempo De adviento De espera Para reflexionar Señores Si vamos a seguir Con esta irresponsabilidad Permitiéndole a quienes Administran los bienes Del país Que se sigan robando El patrimonio nacional Que sigan endeudando A las futuras generaciones Que es lo que le vamos a guardar Al país Del futuro Cuando hoy por hoy Estamos endeudados De manera alegre Sin tener que presentarle al país Cuáles son las razones Señores Estamos vendidos Señores Nos ha jincado Este grupo De este partido Gracias maldita De estos gobiernos Ahora en Navidad En vez de dejar Descansar a la población Para que reflexionen Estén tranquilos Comparten familias Que ellos también Deberían De compartir Con sus familiares Lo que están Espolitiquiando Imagínate tú ¿Cómo podemos Así? ¿Cómo le ganamos a Cuba? Pues un país Que está Tomando préstamo En plena Navidad Donde están Admitiendo Que han tenido Que buscar Dos millones De tarjetas Para gente No, hombre Así no Pero bien Amigas y amigos Desde la República Dominicana Para el Mundo Vamos ahora A hacer conexión Con nuestra periodista Vanessa Valdés Que está En los barrios Haciendo unas Indagaciones Sobre unos niños Que se envenenaron Que fueron intoxicados Con alimentos De la escuela Adelante Vanessa Saludos Buenos días Así es Hoy nos desladamos Al sector Acto Nuevo Específicamente En la escuela Básica Inicial Analogía Analogía Pujols Donde Hace dos días Varios niños Se intoxicaron Con el desayuno Escolar Específicamente La leche Estaba en un alto Nivel De descomposición Lamentablemente Intentamos Entrar A referido Centro Educativo Y se nos Impidió La entrada Por el director De esta escuela En estos momentos Vamos a hablar Con una comerciante Que trabaja acá A la Cefora de la escuela Que presenció Todo el acto Cuando todos estos niños Presentaron Estos hechos De intoxicación Buenos días Madre ¿Cuál es su nombre? Juliana Reyes Juliana cuéntenme Cómo fue el episodio De los niños Cómo salieron Bueno Bueno mi niña Muchos salieron Con dolor de barriga Muchos salieron Con vómito Me dicen que vinieron Varias unidades Del 911 A socorrer los niños Sí Vinieron Una preguntita Y alrededor Como de cuántos niños Tiene usted Conocimiento De que fueron Intoxicados No le sé decir Porque salieron Muchos Y yo Muchos que lo conozco Y muchos que no lo conozco Verdad que sí Cómo te califica Esta acción Que no estaba buena Muchísimas gracias Madre Vamos a hablar con este joven Aquí joven Buenos días Aquí varios niños Antes de ayer Se intoxicaron Con el almuerzo escolar Usted conoce Algunos de ellos Tras ya que no nos permiten El acceso A este centro educativo Cuéntenos Qué pasó ese día Bueno mi nombre es Sedeño Yo sé que hubo uno Que se murió Que vive Ahí mismo subiendo En la calle Piedra Y de los otros Yo no sé ¿Uno falleció? Uno falleció Por la intoxicación Nosotros vamos a estar Llegamos al final Del programa de hoy Gracias por su sintonía Y los esperamos Mañana jueves Que avanza la semana Y antes a la del fin de semana Que tengan feliz Resto del día Hasta mañana Su Mundo TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!